¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les habla Miguel Saucedo, pues hoy estamos a día 22 de mayo del 2019 y pues bueno, les quiero compartir la estrategia y herramientas con las que yo suelo operar en opciones binarias es importante recalcar que yo opero solamente con índices de volatilidad en Binary.com como ustedes ya saben, yo les puedo enseñar todo lo que yo sé, desde cero hasta el nivel donde me encuentro yo actualmente me considero una persona rentable, empecé con una cuenta de 10 dólares, después le invertí algunos 600 dólares más posterior a eso logré sacar en un mes 1210 dólares y dejé la cuenta con 500 dólares netos de los cuales 3 días después llevo 860 dólares y bueno, en el día de hoy pues les quiero mostrar un poco de algunos cuantos ejemplos de la manera en la que yo opero espero ser un poco específico o entendible, pero de igual manera si tienen dudas, si les surgen dudas me pueden comunicar por WhatsApp o estaré haciendo sesiones en vivo o más bien clases en vivo por medio de Zoom, de la plataforma de Zoom simplemente es de que se pongan en contacto conmigo, pongamos un horario adecuado y posterior a eso pues poder brindarles todo lo que yo he aprendido únicamente si quieres ayudarme y sobre todo me gustaría de preferencia que te pudieras registrar con mi liga de referido ya que esto no te va a quitar nada y pues por el contrario yo te voy a brindar todas las herramientas y mi conocimiento entonces poner un canal de tendencia o un indicador como bandas de Bollinger, canal de tendencia entre otros indicadores que existen posterior a eso voy a colocar, pues como ustedes lo pueden ver en este ejemplo voy a colocar soportes y resistencias más cortos, más comunes cerca de los extremos de las bandas de Bollinger o del canal de tendencia como les estaba indicando si aquí me aparece una orden de entrada obviamente va a ser hacia la contra entonces lo único que tengo que verificar es de que el mercado en la parte de aquí abajo del lado, ese es un indicador extra que yo añadí esté realmente cansado o al límite como ha estado normalmente si esto también se cumple entonces yo puedo entrar sin ningún problema cabe recalcar que yo analizo a velas de tres minutos y las entradas son a un minuto aquí les voy a mostrar unos ejemplos mi checklist para poder hacer una entrada ya sea a la baja o a la alza tengo que tener en mi gráfico un indicador como este que ustedes ven aquí que me de entradas al mercado tengo que tener también un indicador parecido a las bandas de Bollinger pueden ser bandas de Bollinger, canal de tendencia o algún indicador que se le parezca yo añado también fractales porque con los fractales yo puedo identificar fácilmente en qué punto es una buena resistencia o un buen soporte de esta manera yo puedo cubrir mis entradas de una mejor manera ya que como les comentaba cada fractal vendría siendo un buen soporte o una buena resistencia además de esto soportes y resistencias estas las pongo yo no confío en ningún indicador de soportes y resistencias entonces qué mejor que poner uno mismo los soportes y las resistencias y estos deben de estar obligatoriamente cerca de los límites del canal de tendencia o de las bandas de Bollinger como pueden ver aquí tenemos un ejemplo aquí están nuestras bandas en nuestro canal de tendencia tenemos un una resistencia en este caso y viene el mercado nos hace un mechazo y nos sale la operación para que nosotros entramos en contra estos son velas de tres minutos yo entraría en el último en el mechazo que es en esta parte de arriba cuando toca tu nivel de soporte normalmente te lanza un mechazo más entonces yo entro en el mechazo para aprovechar esta caída obviamente tenemos que entrar a uno o a dos minutos yo siempre entro a un minuto y pues bueno se ganaría y por este otro lado tendríamos uno a esta altura tendríamos uno a esta altura que también está cerca del canal o de las líneas de tendencia posteriormente hace un mechazo y nos arroja nuestro indicador de entrada este a su vez nos está indicando que tiene una aproximación de cansancio en el mercado lo cual es todavía mayor la efectividad o la probabilidad de que nosotros ganemos entramos a un minuto y obviamente se hubiera ganado es importante que solamente entremos en los límites y cuando nos salga el indicador el indicador ya está así possession de que así